Diccionario. Arroba diccionario. Amargura se refiere a un sentimiento profundo de resentimiento, dolor o desilusión que resulta de experiencias negativas o injusticias. Este término puede describir una emoción intensa y persistente que afecta el estado de ánimo y la perspectiva de una persona, manifestándose como tristeza, enojo o insatisfacción. Además de su connotación emocional, amargura, también puede aludir al sabor amargo de ciertos alimentos o bebidas, que es una sensación que puede ser desagradable o incómoda. En general, la amargura implica una sensación de malestar que puede ser tanto física como emocional.